Esto es inhumano. ¿Hasta cuándo nos van a tener encerrados? Esta situación pronto se solventará, Francisca. No debí pedirte que me acompañaras. Nunca te habría dejado sola. Lo que sea, lo afrontaremos juntos. Gracias, Raimundo. Lo pagarán muy caro. Pagaréis por esto. ¿Me oyes, Ganapán? Al fin, quita a este cáncerbero de mi vista. Sal de aquí hasta nueva orden. La raza, tal vez sea usted la única persona con un poco de sesera en esta revuelta. Te ordeno que nos sueltes ahora mismo y que nos dejes en paz de una maldita vez. Habrá de disculparme, señora, pero no se encuentra en disposición de reclamar nada. ¿Cómo que no? Esto no es justo, la raza. Les pedí que obedeciesen y que hiciesen exactamente lo que les decía por el bien de todos. No supieron entender que lo hacía precisamente para protegerles, sobre todo a usted, señora. Protégeme ahora y sácame de aquí. Lo lamento, pero todo lo que tiene que ver con usted ha escapado a mi control. ¿Qué quiere decir eso? Que su problema no es ya estar encerrada, sino otro mucho mayor. ¿Cuál si puede saberse? Me temo que la Asamblea Revolucionaria va a juzgarla por traidora al pueblo. ¿Traidora? Sí. Por la explotación a la que ha sometido a cientos de jornaleros a lo largo de toda su vida. Absurdo de todo punto. No lo crea. La pena capital está en juego. Sí, señora. Mucho me temo que va camino del paredón. No, 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 no. Gracias por ver el video.